hoy vamos a estar hablando de las peores derrotas de Justin Gaethje, este era un vídeo que quería hacer hacía muchísimo tiempo y estoy poniéndole un título un poco de clickbait porque en realidad él ha sufrido dos derrotas solamente, o sea no pueden ser las peores derrotas pues solamente son dos pero bueno un poquito de clickbait ahí nunca va a hacer daño mala mía por eso en realidad va a ser un vídeo bastante cargadito porque estas dos peleas fueron espectaculares, yo si no las has visto para no estar haciendo spoiler aquí y todo eso vayan y véanlas si quieren porque son peleas espectaculares, la gente que entra aquí a este canal porque yo que se vieron un vídeo de Conor McGregor y dijeron ah si mira mira estos dos son peleadores durísimos les recomiendo que los conozcan porque estos dos peleadores son duros 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 y son dos peleadores que probablemente en algún momento se puedan enfrentar a Conor McGregor así que los que vengan aquí por esas cosas les recomiendo que vayan y los conozcan porque son duros de verdad para que después no se sorprendan si uno de estos dos le logren ganar a su ya saben a su astro mundial Conor McGregor Justin Gaethje es ahora mismo la cenicienta de la UFC hasta McGregor quiere invitarle un baile pero no siempre fue así Justin llegó a la UFC invicto yo creo que era casi que un coco en este momento con un récord de 18 y 0 y luego de vencer a Michael Johnson en The Ultimate Fighter por cierto Michael Johnson fue uno de los que venció a Kukui a Tony Ferguson tiene un serenidad de peleas ganadas por KO pero sus dos únicas derrotas también son por KO o sea cuando Justin pelea es KO o KO si o si va a ser KO esto es medio que un chiste pero no es tanto chiste busquen para que ustedes vean en dentro de su récord como casi todo lo gana por KO y las dos que tiene perdida como les digo es por KO en el UFC 2018 Justin debutaba frente a Eddie Álvarez Eddie Álvarez por cierto quien luego fue campeón de la UFC en lo que sería la pelea de la noche Eddie sería una pelea sumamente dura para su debut yo creo que lo pusieron de verdad lo tiraron contra un peso pesado de esta división pero tampoco fue un pastel en este caso Justin Gage esta pelea comenzaba con muchas leg kicks que raro Justin Gage tirando leg kicks algo normal completamente normal esto fue ironía evidentemente Justin Gage siempre le cocina las piernas a sus rivales pero Eddie también devolvió con buenas low kicks Eddie es un peleador bastante bastante completo en este momento las carencias de Gage en el box yo creo que eran bastante marcadas se veían muchísimo tenía momentos como este de cubrir su rostro con los antebrazos lo cual obstaculizaba por completo la visión y también permitía que lo copiaran muchísimo en la zona media en toda la zona del abdomen aún así en el plano de las low kicks Gage seguía sacando ventaja y seguía castigando castigando y castigando Eddie Álvarez al menos en este primer asalto lo castigó mucho con golpes al cuerpo como digo por esta deficiencia de Gage que creo que ha ido corrigiendo con el tiempo y que a día de hoy lo ha mejorado prácticamente en un 100% diría en este round Gage le preguntó a su esquina quién ganó este primer round y creo que por eso su esquina le dijo una mentirita piadosa le dijo que había estado muy cerrado yo creo que Gage ganó el pateo pero creo que Eddie Álvarez ganó por arriba así que el primer round yo creo que fue un 10-9 para Eddie Álvarez en este segundo asalto se acentuaba la laguna defensiva de Gage cubrir su rostro sin más es algo que ha mejorado mucho huevo y repito pero en esta pelea fue su talón de Aquiles Eddie le molió la zona del abdomen y ya se le notaba bastante cansado a Gage incluso en este segundo asalto segundo asalto que por cierto también creo que ganó Eddie Álvarez y Gage tenía que salir a matar o morir en el tercero porque esta era una pelea a tres asaltos en este tercer round la pierna líder de Eddie estaba muy mal y comenzó a cambiar de guardia este round fue una locura lo sacaron todo se dieron de lo lindo Gage le siguió cocinando la pierna de Eddie Álvarez pero a pesar de esto creo que estaba más cansado en mi opinión y en un clinch en el medio del octágono BAM una rodilla bestial de Eddie Álvarez se la sacó se sacó un conejillo de la chistera y lo tumbaba a Gage y en el piso lo remató Justin Gage tiene una cosa gane o pierda sus peleas son muy buenas por eso les digo que las vayan a ver esta pelea fue bestial fue solamente una pelea tres asaltos pero les recomiendo que vayan y la vean porque fue una pelea que se dieron los dos de lo lindo y para que vean también cómo ha progresado un peleador como Gage que ya estaban yo diría que en la máxima expresión o que se podría pensar que estaba siendo un peleador top élite pero todavía aún ha mejorado más porque esta pelea que vimos contra Tony Ferguson creo que se mostró el Gage más maduro ya lo dije en su momento que hemos visto cometiendo muchísimos menos errores fíjense aquí todos los errores que cometió en esta pelea y vean de nuevo si quieren la pelea de Tony Ferguson para que vean todas las diferencias que hay contra Poyer men este es el primer asalto le cocinó las piernas a Poyer el problema de Gage en esta pelea continuó siendo el mismo absorbiendo muchos golpes al cuerpo y una mala defensa lo que les puedo asegurar es que después de este primer asalto Poyer ya prácticamente no podía caminar que bueno el Gage tirando esas lowkey gente hay que aprender de la técnica de este tipo porque las tiras de cualquier ángulo de cualquier posición es literal es una bestia en el segundo más de lo mismo en esos momentos en los que Gage se queda estático pues bueno lo molían a golpe porque se queda estático simplemente con los antebrazos en la cara no sé si es por falta de cardio o qué le pasa pero lo muelen en esos momentos aún así Gage seguía cocinando las piernas cocinando las piernas y también en este asalto dio muy buenos golpes arriba por qué no creo que incluso este asalto lo pudo haber ganado Gage de hecho vemos a un Poyer destruido al final de este asalto se queda en el medio con las manos en la rodilla completamente destruido había absorbido 29 lowkey que le había tirado Gage en el tercer asalto Gage sin querer cometió el error de la pelea un gravísimo error le picó el ojo por segunda vez ya le había picado el ojo una vez y se lo picó por segunda vez en este momento Poyer creo que se recuperó mucho 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 sin duda esta pelea yo creo que hasta este punto hasta este momento podríamos decir que la estaba ganando Gage por todo lo que estaba haciendo yo creo que la estaba ganando a pesar de que había conectado muy bien arriba pero muy muy bien estaba conectando Poyer yo creo que podríamos decir que por el compendio y porque estaba haciendo más completo Gage estaba ganando esta pelea con todo este tiempo que se ganó por el piquete en el ojo que ojo fue un piquete de verdad no fue que estaba fingiendo Justin Poyer ni nada parecido fue un piquete real de hecho en el primer piquete Poyer dijo no quiero seguir quiero seguir no traigas al médico porque no le quiero dar descanso después de este asalto salen al cuarto y creo que Gage estaba bastante bastante confiado no sé por qué se confió bueno si se confió simplemente se confió y esto él contra Tony Ferguson lo tuvo en cuenta ya hice ese análisis y bueno no sé si recordarán que él dijo si me han noqueado dos veces por esta gracia de ponerme contento pero Poyer había recuperado mucho 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 y con esta confianza o sea si juntamos un tipo que se recuperó y otro que está muy muy confiado pues bueno Poyer se sacó un zurdazo tremendo que hizo retroceder a Gage Justin Poyer quemó las naves olió sangre y fue a morder fue como el depredador que huele sangre y dice ahora es ahora o nunca estaba liquidado tenía las piernas muy mal se le veía incluso caminando que prácticamente no tenía fuerza en las piernas pero siguió 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 y como estaba recuperado creo que el cardio le dio lo suficiente como para ganar esta pelea así que incluso a pesar de los dos piquetes en el ojo Poyer ganó esta pelea y demostró tener un grandísimo corazón creo que esta pelea le enseñó muchas cosas a Justin Gage sobre todo a no bajar la cabeza y absorber golpes a lo tonto cuando digo lo de bajar la cabeza y absorber golpes a lo tonto creo que es bastante evidente esos momentos en los que se cure se cubre el rostro nada más y absorbe por todos lados incluso a veces llega a absorber algún upper que le tiran ¿sabes? entre los codos y se come todo literalmente se come todo creo que si vemos la pelea de Tony Ferguson ahora nos vamos a dar cuenta de cuánto ha crecido como peleador bueno evidentemente han habido otras peleas intermedias también pero esta pelea de Tony Ferguson creo que fue la graduación de Gage y creo que ahora mismo Gage es mucho más peligroso de lo que todos nos podemos imaginar más allá de que en esa pelea con Tony Ferguson tenemos muchos argumentos para decir que ese no era el Tony Ferguson que estamos acostumbrados a ver fuera de eso yo creo que Gage es un peleador sumamente peligroso creo que lo que pasó con Tony Ferguson no fue tanta casualidad como muchos quieren creer ahora mismo este chamaco es un top de la división pero sin ninguna duda eh peligrosísimo ha mejorado mucho su bolseo ya no se esconde tanto como se escondía antes y sigue yendo hacia adelante con esa hambre y esas low kicks que son devastadoras prácticamente nadie puede soportar 5 acertos completos con las low kicks de Gage prácticamente nadie si las peleas se extienden es muy difícil que a las personas le queden las piernas sanas porque te las duermen o sea las piernas se duermen cuando te dan tantas low kicks no es tanto el dolor como que ya no te responden de igual manera no es tanto como o que te puede lastimar una rodilla ojo también puede pasar eso pero las piernas no te responden te dejan de responder cuando te dan tantas low kicks entonces en este sentido yo creo que Gage se está convirtiendo en un peleador muy peligroso en esta división muy peligroso creo que también puede ser que se le esté yendo un poco la forma a la cabeza porque en el podcast de Eurroban dijo ya dio casi por hecho que le va a ganar a Khabib y después a Conor McGregor y después a Poirier quiere pelear con Poirier, quiere la revancha con Poirier de esta última, Poirier es de la última pelea que les dije pero bueno vamos a ver si todo esto es real y si pasa yo sigo pensando que es un peleador sumamente peligroso incluso más de lo que muchísimos puedan pensar nos vemos en la próxima aventura gente, chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video